El comandante de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, entregó un reporte del comportamiento de la movilidad durante el pasado fin de semana. El hecho trágico se dio en un accidente de tránsito en el que resultaron heridas tres personas. Bueno, este fin de semana se elaboraron 64 comparendos, se inmovilizaron 22 vehículos, se nos presentaron tres accidentes donde resultaron cinco personas lesionadas. Dentro de esos accidentes, pues tenemos un accidente bastante serio que ocurrió en la calle 50 con carrera octava. El día 28 de este mes, donde un motociclista con su pasajero, pues choca contra un conductor de una buseta con otra mandalena. Al accidentarse, pues el vehículo arrastra y en esa situación golpea una venta ambulante que se ve ahí y resulta también una peatón lesionada. En este accidente fueron tres personas lesionadas. Dentro de eso es el pasajero de la motocicleta, quien sufre una lesión bastante seria en una de esas extremidades inferiores. La causa de este accidente, según el oficial, fue la omisión de un pare y la ingesta de licor de uno de los involucrados en este hecho. Bueno, la hipótesis que se maneja de esta situación es una omisión de pare El llamado de nuevo de las autoridades es a los actores de la vía a respetar las normas de tránsito y con ello respetar la vida de los demás y la propia.